Muy bien, nuevamente damos la cordial bienvenida a todos los participantes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Dirección Distrital del ASLAI. El Ministerio de Transporte y Ebras Públicas, así como la Dirección Distrital del ASLAI, se complazan en recibirlos en esta sala virtual para dar cumplimiento a nuestro deber de transparentar y garantizar el acceso a la información pública mediante la Audiencia de Rendición de Cuentas del año 2019. De inmediato damos paso al himno nacional del Ecuador, para lo cual pedimos ponernos de pie. Gracias. 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 ms. Gracias. 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 Nuestrabandida. Gracias. ужiramate azalea al buco, por favor. a todos a tomar asiento en sus respectivos espacios. A continuación agradecemos la intervención del ingeniero José Jaramillo, subsecretario de la Zona 6, quien nos ofrecerá unas palabras de bienvenida. Adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias señora moderadora. Un cordial saludo, estimado director provincial de la SOAE, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, público en general. Realmente quiero pues primeramente agradecer a todos ustedes por regalarnos estos minutos de su tiempo para poder pues escuchar, atender las actividades que lleva a cabo pues el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en este caso en la dirección provincial de la SOAE. Este arduo trabajo que día a día pues está al servicio de los ciudadanos para que las vías de conexión que son tan necesarias pues estén en una situación expedita y puedan pues unir las vidas, unir los negocios, unir la dinámica, activar la dinámica económica que se requiere tanto pues en una sociedad. Sin más pues nuevamente un abrazo fraterno a todos y cada uno de ustedes, a nosotros como Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a mi persona como subsecretario zonal. Es un verdadero pues gusto y placer poder compartir este conversatorio, esta rendición de cuentas, poder escucharle pues al director las actividades que ha venido desarrollando esta dirección. Realmente es de suma importancia pues para el público en general, para la ciudadanía, para la sociedad y así es como se debe llevar una función pública, realmente con las rendiciones de cuentas claras, puesto que nosotros pues como funcionarios públicos no somos más servidores de la ciudadanía, servidores de la sociedad a la que pertenecemos. Sin más, un abrazo fraterno a todos ustedes y muchísimas gracias. Agradeciendo las gentiles palabras del señor subsecretario José Jaramillo, damos paso de inmediato con la exposición de la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio del año 2019 a cargo del ingeniero Fausto Saldúa, director distrital del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del ASUAI. Adelante ingeniero. Muy buenos días con toda la ciudadanía, señor subsecretario Zona 6, ingeniero José Jaramillo, señora moderadora, compañeros de ciudadanía en general, tengan muy buenos días. Como lo dijo el ingeniero subsecretario, gracias por su atención, gracias por darnos unos minutos de su tiempo para intervenir en nuestra rendición de cuentas, que es un caso que se debe de hacer en todas las situaciones y comunicar a la ciudadanía todo lo que se está haciendo y los gastos que se producen. Muchas gracias y bienvenidos y ahora procedamos con la rendición de cuentas. Gracias. Gracias. Paso a la aplicación. A ver si me esperan un ratito, estoy con un problemita de conexión. ¿Sí? Bien, mientras esperamos que el ingeniero Saldúa pueda recuperar la presentación que es parte de este importante evento de rendición de cuentas al cual estamos obligados todas las instituciones públicas para transparentar la información y accesibilizarla al público, a la ciudadanía en general. Del mismo modo, recordamos el día de mañana, viernes 4 de septiembre, se dará paso con la rendición de cuentas de la dirección distrital de la provincia de Cañar. También les hacemos la cordial invitación para que puedan participar de este evento que de la misma manera se dará vía digital a través de la plataforma de STONE. Y bien, mientras el ingeniero resuelve el tema técnico, vamos a recordar que al final de la presentación tendremos un espacio de preguntas y respuestas al cual todos los participantes van a poder participar levantando la mano con las herramientas que nos permite la plataforma STONE. Del mismo modo, solicitamos gentilmente que puedan hacer el registro de su participación en la caja de mensajes de esta aplicación. Gracias. 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 Muy bien, parece que se ha superado el tema técnico. Solamente esperaremos a que el ingeniero Fausto Saldúa pueda recuperar su imagen en video, así también como el audio para iniciar con su exposición. gracias o Ктоmel. Andrés Rexмы. Gracias por verme. Muy buenos días, disculpen más bien la falla técnica que se tuvo, pero. procedemos con la con la rendición de cuenta la dirección distrital del Azoi del año 19 bueno como primer tema vamos a dar los detalles de inversión los gastos de inversión en la dirección distrital han sido de 12.12 millones de dólares en de los cuales se han distribuido el gasto corriente 2 millones 25 mil dando un presupuesto total de 14 millones 37 370 mil es lo que se ha generado en el año 2019 como presupuesto total de la institución como saben la red vial estatal tiene 558.11 kilómetros de longitud de los cuales el corresponde a 23.70 kilómetros se encuentran en un estado muy bueno a regular que son los 534.41 kilómetros corresponden al 96 por ciento esto es lo que corresponde a la red vial estatal que está a cargo de la dirección distrital de la Azoi las obras inauguradas en el 2019 tenemos el mantenimiento emergente de la carretera de 35 la red vial estatal cumbe la jarata oña la inversión que se hizo es de 1.5 0.5 millones en las cuales el contrato se hizo se hizo el año pasado la longitud de la vía que se atendió en tramos no todo completo sino fue un mantenimiento emergente de 84.4 kilómetros y los beneficiarios en el sector son de 86 867.239 867.239 867.239 867.239 habitantes el el contrato se lo hizo con el consorcio Oña 4 terminó en en buenos términos finalización de trabajo se hizo el 2 de agosto del 2019 y a la actual se encuentra la obra recibida definitivamente la obra está el otro mantenimiento que se hizo en la carretera Cuenca-Moyeturo-El-Empalme en la Cuenca-Moyeturo-El-Empalme se hizo una inversión de 4.01 millones de dólares en una longitud de 119 kilómetros los beneficiarios tienen un aproximado igual que la cumbe Jarata Oña de 867.239 habitantes el contratista fue el consorcio CCSC los trabajos los trabajos si bien es cierto terminaron el 23 de septiembre del 2018 pero la recepción definitiva y la inauguración se le hizo el 12 de septiembre del 2019 en obras ejecutadas por administración directa en el 2019 se dio atención mucho mayor atención al kilómetro 86 del talud de la vía Cuenca-Girón-Pasaje es un tramo muy crítico como se puede ver en la diapositiva tenemos una falla, un deslizamiento que nos altera mucho la vía y siempre nos ha dado problemas y le ha dado mucha atención por administración directa para en este año 2020 ver si se le incluye ya en el plan anual de inversión y se da una solución definitiva al sector mientras tanto se tiene maquinaria permanente dando estabilidad y seguridad a los peatones las obras que se encontraron en ejecución tenemos la reconstrucción de la carretera de Gualaseo plan de milagro en la cual hay un monto de inversión de 77 millones la longitud es de 60.77 kilómetros de de intervención el avance hasta el 2019 era del 82% ahorita nos encontramos ya con el 84% de efectividad y como saben todos ustedes tenemos un gran problema financiero a nivel nacional en todas las instituciones públicas nuestros trabajos en este sector se encuentran paralizados por el momento hasta que se solucione el problema de recursos para seguir financiando este proyecto en cuanto el gobierno se estabilice en los recursos nacionales financieros la avenida la ampliación de la avenida Ordoñez Lasso es el tramo desde la calle Los Pinos hasta la Ieles hay una inversión de 23.92 millones la longitud de 6.17 kilómetros tenemos un avance en 95% prácticamente esa vía la obra civil está concluida tenemos un convenio firmado con el municipio de Cuenca y tenemos la intervención de la empresa eléctrica lo único que falta en ese tramo es el soterramiento de cables todo lo que es eléctrico y la vía se encuentra actualmente en funcionamiento para toda la ciudadanía no hay ningún problema en obra civil lo único que tenemos es ya los soterramientos de cables y se encuentra también por el asunto de recursos se encuentra también paralizada la obra este tramo hasta que los recursos estatales entren en vigencia de nuevo las obras que tenemos por ejecutar tenemos el acceso norte a Cuenca que es la Panamericana Norte la antigua vía Cuenca-Azogues se le ha propuesto incorporarla en el plan anual de inversión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para hacer una inversión de un millón de dólares en una longitud de 15 kilómetros estaba programado para el segundo semestre de este año pero lastimosamente como digo los recursos están faltando no se ha podido hacer mientras tanto se está preparando ya un expediente de toda la vía para ver las soluciones se está haciendo calicatas se está haciendo el diseño de pavimentos para ver la intervención que se puede hacer y ver si en este año se la puede ingresar al plan anual de inversión por un millón de dólares que todo dependería de como digo los recursos económicos estatales tenemos un crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina la CAF que es el corredor Cuenca-Azogues-Biblián la CAF va a financiar los intercambiadores 12 de octubre Monay, Gapal y Bellavista que son los estudios se encuentran ya aprobados se está gestionando solo la recepción de los estudios para que la construcción empiece ya si es posible en el siguiente año y todo este año de concesión se culmine con todos los datos los parámetros precontractuales y contractuales la inversión va a ser de unos 94 millones en estos cuatro distribuidores justamente estaba programado para el segundo semestre los estudios están listos y los beneficiarios son tanto la ciudad de Cuenca como la ciudad de Sogues y como es un paso lateral tanto de unión de costa con la zona sur del Ecuador es un corredor muy importante en las asociaciones de conservación vial es más conocida como las microempresas de mantenimiento vial hemos trabajado con 11 microempresas con una inversión de 720 mil anuales el empleo directo más o menos son 104 personas el mantenimiento rutinario de la RBI es un 50% estas microempresas son las generadoras de la limpieza total de la vía el desbroce y la mantienen expedita las tenemos distribuidas en las diferentes redes viales estatales son la Cuenca Molleturo Naranjal la Cumbe Oña la Descanso Luma Pamba Paute Sevilla y la Hualaseo Cixi tenemos distribuidas las microempresas y como les mencioné la inversión es de 720 mil anuales para mantener expeditas y las 104 personas que son los beneficiarios en fuentes de trabajo en los estudios que se programaron el año pasado y que se continuaron tenemos los estudios de factibilidad de impactos ambientales y ingeniería definitiva para rectificación mejoramiento y ampliación a cuatro carriles de la carretera intercambiador Huangar Cucho Luma Pamba Puente Europa Paute Guaraseo tiene una longitud de 35 kilómetros aproximadamente está ubicado aquí en la provincia de la Zoya la inversión es de 3.42 millones el estado estamos en revisión estamos en las últimas fases con las consultoras el proyecto está en camino y estamos para los meses de septiembre que terminan los plazos para la entrega de estos estudios para empezar a las revisiones y y y continuar con el estudio ya para la terminación total de estos los estudios de factibilidad de impactos ambientales de ingeniería preliminar preliminar y definitivos para la construcción de la carretera cuenca estación de cumbe acceso sur a cuenca de 14 kilómetros de longitud está también en la provincia de la Zoya es la inversión de 2.97 millones estados están en revisión se está en la última fase de revisión de estos estudios para el acceso sur y la cual vendrá también en un proyecto de concesión de que incorpora a la vía rápida cuenca a Sogues Villar los estudios también que tenemos de pre factibilidad factibilidad impactos ambientales ingeniería definitivos para la solución de los conflictos de movilidad de la autopista cuenca Sogues ubicados en las provincias de Aceite y Cañar ya lo mencionamos anteriormente están con los cuatro intercambiadores con el proyecto de la CAF y los otros para concesión en versiones de unos 74 millones y el estado están ya aprobados y se está gestionando la recepción única de estos estudios los estudios de monitoreo geológico hidrológico de la zona de influencia del puente actual sobre el río León en la vía Cumbia Oña etapa 1 los estudios de intervención de la estructura actual y accesos etapa 2 ubicados en la provincia de Azuay tiene un costo de 420 mil dólares el estado está en revisión estamos en proceso de revisión esperamos que en este año se termine ya con esos estudios también la entrega total los estudios para cicloruca cuenca Sogues Biblián y centras peatonales sobre la antigua línea férrea es una inversión de 430 mil dólares es el estado actualmente en el 2019 estaba en revisión pero ahorita ya está entregado está concluido está en la mesa ya para el dato que haya presupuesto que haya para inversión se lo puede contratar está estudio concluido y listo para contratación el dato que haya fondos y presupuesto estatal para poder hacer la construcción de la ciclorucuta cuenca Sogues Biblián esto es todo lo que se ha podido generar en el año 2019 más bien muchas gracias por la acoger la rendición de cuentas de parte de la dirección distrital cualquier pregunta que esté pendiente estoy para oírles y para contestarles cualquier inquietud que se tenga toda la ciudadanía muchas gracias ingeniero saluda y bien daremos paso como usted mismo lo mencionaba a las preguntas de los participantes para realizar estas consultas o inquietudes se pide de la manera más comedida a los participantes que puedan registrar su participación en la caja de mensajes de la plataforma Zoom de esta manera también procederán a pedir la palabra para realizar su consulta y a continuación el ingeniero dará paso a la respuesta Muy bien tenemos aquí la intervención de Carlos García enseguida habilitamos su micrófono para que pueda pueda dirigirse a los procedentes adelante por favor Muy buenos días ¿me escuchan? ¿me escuchan? Muy buenos días Buenos días se lo escucha adelante por favor Buenos días con los panelistas ingeniero buenos días yo como morador y haber vivido toda mi infancia por la Virgen del Milagro ahí tuve amigos que amigos y familiares que tuvieron decesos por la vía que es la Ordóñez Lazo entonces para mí un agradecimiento al ver hoy en día que la vía está como se dice en perfecto estado gracias por hacer la vía y decirles a todos que es un sacrificio de todos y también darles un agradecimiento al Ministerio de Transporte y Obras Públicas porque esta vía no hubiera sido posible porque ustedes saben que esta obra es de un costo muy alto entonces para los frentistas hoy en día se ve que ya hay comercio que ha mejorado la situación económica de los frentistas entonces para mí sí es un agradecimiento muy especial al Ministerio de Obras Públicas porque hoy en día se ve la vía en perfecto estado ya es más se han visto últimamente que han puesto la luz el alumbrado público que es un beneficio para que las personas puedan no sé hacer deporte porque tenemos también la vereda que es una ciclovía entonces muy agradecidos eso es nomás lo que quería pronunciarme muchas gracias agradecemos su participación estimado muchas gracias Carlos García son obras que en verdad la ciudadanía se lo merece y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en coordinación con otras entidades como el municipio el GAT Municipal de Cuenca y la empresa eléctrica se ha venido para generar estos asuntos son obras que se merece la ciudadanía y más bien muchas gracias a usted por su participación y su agradecimiento muchas gracias invitamos si es que existe alguna participación adicional dudas consultas o inquietudes para que puedan manifestarlas en este espacio bien sin más al parecer todo ha quedado claro en ese sentido el Ministerio de Transporte y Obras Públicas les agradece por su valiosa participación en este importante evento y les invita a mantenerse constantemente informados sobre la gestión institucional a través de nuestro sitio web y nuestras redes sociales oficiales agradecemos a todos una vez más por su participación y les deseamos un excelente día muchas gracias Gracias.